Son 150 las razones, 60 mil corazones que luchan por lo que quieren Poco a poco se nos hace grande, cumpleaños nuestra madre y aquí estamos los linenses Porque no hay pandemia que nos pare, ni prensa que nos vaya, que hoy brindamos por tu día Que mañana cuando salga el sol, por levante nos levante y nunca falte la alegría Y es mi línea, y es mi vida, la de los patios, boladores y arcancía Donde las penas te duran un solo día Son 150 las razones, 60 mil corazones que luchan por lo que quieren Poco a poco se nos hace grande, cumpleaños nuestra madre y aquí estamos los linenses Porque no hay pandemia que nos pare, ni prensa que nos vaya, que hoy brindamos por tu día Que mañana cuando salga el sol, por levante nos levante y nunca falte la alegría Y es mi línea, y es mi vida, la de los patios, boladores y arcancía Donde las penas te duran un solo día Línea de la concesión Línea de la concesión Línea de la concesión Línea de la concesión